No hay excusa para hacer basura ¿Bien? ¿Bien? Pero hay uno buenísimo, mirá Y tiene 2019, temprano Y tiene 2019, temprano Sentados, sentados todos Ah, mira, mira Pongo que le doy un poquito ahí Prestame el trapeador El trapeador, mira el caballo Aquí regaló una Haga para acá mamita, la moja Venga Venga, hey mono Mono, que me calmas, que me calmas Calmadito, calmadito Sí, Andrea, gracias Andrea Gracias a Dani que está en La Habana En Cuba Mira, ahí llegó el calendario Vamos a ver hasta dónde alcanzamos Con el calendario Vamos a ver, es el parrio Si lo es, en la comuna 20 Y en enero Viene otro calendario Si Dios quiere Nos estará haciendo llegar la alcaldía Un calendario con fotografías También de la comuna Cuidado niña Cuidado mami Dame permiso Hey Cuarta aquí Ahorita le damos Ahorita la sacamos más y le damos Este es el calendario que estamos entregando acá en Siloé Gracias a Terebeli A Andrea, a Cetea A Universidad A Ani, a Isabela A toda la gente que hace lo hecho posible Este diseño Especialmente a Miguel que lo diseña Y no va a dar más calendario en este momento Gracias